Bueno, dadas las repercusiones tanto en el ámbito público como privado, no es que se hizo marcha atrás, sino que se aceleraron las gestiones de mantenimiento de los equipos. Así que estamos trabajando en eso y tenemos la buena noticia que en la semana que viene se podrían retomar las funciones de luces y sonido y el cambio de infraestructura de los equipos recién se va a hacer para fines de julio, después de la temporada alta. O sea que toda la temporada va a contar con el espectáculo. Sí, toda la temporada vamos a contar con el espectáculo, por suerte. Lo que pasa es que los equipos necesitaban de mantenimiento y eso es lo que se está haciendo. La Casa Histórica, que es un museo, tiene una actividad bastante dinámica y necesitamos de tiempo, no solo para el mantenimiento de los equipos, sino para todo el museo. Y dado que el museo está abierto de lunes a lunes, de horario corrido, no nos dan tiempo a veces de hacer algunas gestiones y por eso necesitamos en algún momento realizar actividades para mejorar el uso y el servicio para los visitantes. Y en este caso pasó eso. Claro, por ahí llamaba la atención el hecho de que justo haya sido esta época que para la provincia es esencial, ¿no? Sí, bueno, eso ya no depende de nosotros los trabajadores del museo, sino de las autoridades. ¿Va a funcionar como corresponde el espectáculo? ¿Los equipos van a estar en condiciones? Sí, 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 en eso estamos trabajando. Todo lo que es el Ministerio de Cultura de la Nación y los trabajadores del museo. ¿Se ha anunciado esto también ya a las áreas correspondientes, los distintos sectores, más allá del Ente Tucumán Turismo, que en esta oportunidad no se había anoticiado esta decisión? Sí, nosotros nos manejamos vía redes sociales y por la página web del museo, así que ya le dimos la información, así que todos van a estar comunicados.